Durante este fin de semana en la región del Maule se sintieron altas temperaturas que pasaron los 30 grados, llegando el domingo 10 de noviembre a los 34 en Talca, que ha sido la temperatura más alta durante este mes en los últimos cuatro años. El especialista de la Universidad de Talca, Patricio González, explicó que ya se reúnen las condiciones para que comiencen las olas de calor en la zona. Seguramente vamos a seguir teniendo temperaturas sobre 34, 35 grados en lo que va del mes de finales de noviembre y en diciembre obviamente ya vamos a tener por lo menos unas dos olas de calor que cuanto a la temperatura por más de tres días supera los 33 grados. Por lo cual la primavera si bien estuvo relativamente fría, en las mínimas durante el mes de octubre sobre todo y a partir de noviembre, los primeros días, ya se iniciaron las altas temperaturas que son típicas de esta época. Por su parte, en las mañanas la temperatura ha alcanzado entre los 12 y 13 grados. Por otro lado, las máximas bordearán entre los 30 y 32 grados con cielos despejados, baja humedad relativa entre los 24 y 25 por ciento y con algún viento sur que será cálido por horas de la tarde. Son las condiciones que anteceden la llegada del verano que ya empieza los primeros días de diciembre. ¿Pasar momento la noche igual está más fresca que en otras oportunidades? Las temperaturas mínimas en la noche son frescas hasta los primeros días de noviembre porque eran normalmente mínimas de 7, 8 grados. Pero ya a partir de este fin de semana han empezado a ser de 11, 12 grados, por lo cual ya deberían empezar a ser más cálidas las temperaturas, sobre todo cuando las máximas llegan a los 34, 35 grados, tipo 5, 6 de la tarde. González señaló que con este tipo de temperaturas el verano ya se inició. Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia, UNEMI, debido a la presencia de altas temperaturas, declaró alerta temprana preventiva en la región del Maule. ¿Qué significa esto? Que todos los organismos del Sistema de Protección Civil, incluyendo el organismo técnico que es CONAF, estamos reforzando el monitoreo regional y alertándonos en caso de ser necesario por posible incidencia para incendios forestales producto de altas temperaturas. El llamado a la población es evitar la exposición al sol en horarios peak, hidratarse, usar bloqueador solar y no exponer a niños y adultos mayores a los rayos ultravioleta.